Hola mis amores, bienvenidos al mundo de Mary. Hoy os traigo información de los premios Pantene donde Keran Bursin y Harsanur han asistido juntos y han recibido el premio al mejor actor y a la mejor actriz de comedia romántica y es que quien no haya visto Jakob Seversen ya puede estar viendo la película porque es una serie familiar de humor, te llama cada capítulo y te va atrapando y qué pena más grande que acabara tan pronto y no cancelada sino que acabó cuando tenía que acabar y esto es un premio merecidísimo tanto para Keran Bursin como para Harsanur Sankantutan y ahora os pongo un mini vídeo de Keran Bursin mostrándonos ese broche tan maravilloso de un león que llevaba en los premios y espero que me deje compartir más vídeos y no me salte copyright como en el anterior Ah look at this, look at this Begum Con, what's up What Look at that Woo ¡Woo!